Me da igual el fútbol. 22 jugadores. Si juega un extranjero contra un español, realmente yo que quiero que gane el español. Un árbitro. Que el fútbol me la suda, el fútbol no sé nada. Miles de espectadores. 11 tíos dando patas, ganando una porrada de millones. El fútbol me encanta.